Bienvenidos al resumen de noticias regionales NTV Flash Avanza la obra del nuevo entorno urbano de Villa de Mayo El intendente recorrió la zona alindante a la estación ferroviaria de la localidad El objetivo es recuperar el espacio público y embellecer el lugar y además brindar mayor seguridad en ese sector Pilar, continúan las obras en el nuevo centro de atención primaria de salud del barrio Toro Tendrá cuatro nuevos consultorios, enfermería, farmacia, vacunatorio, salón de usos múltiples y baños para personas con discapacidad, entre otras prestaciones Tareas de limpieza para prevenir inundaciones en Escobar Ante los pronósticos de fuertes tormentas, el municipio se encuentra trabajando intensamente en la limpieza de arroyos, zanjas, sumideros y otros cauces de agua para garantizar la seguridad y una circulación fluida en todas las localidades Pronóstico extendido del tiempo En la semana cerró con cielo nublado y la máxima llegó a 17 grados En tanto se anticipa para el fin de semana Sábado, 8 grados temprano y 18 grados hacia la tarde Domingo, 3 grados en el comienzo del día y una máxima probable de 15 grados Estas fueron las noticias regionales más importantes de la jornada Esto fue NTV Flash ¡Gracias! 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 ¡Gracias!